Hey familia, danzón dedicado a mi tierra, Pacayuca, el super show de los básquetes Pacayuca, Pacayuca, yo te quiero Pacayuca, Pacayuca, yo te adoro Pacayuca, Pacayuca, de mis sueños Nunca te olvidaré, hoy te recordaré, mi Pacayuca de ayer Pacayuca, Pacayuca, yo te quiero Pacayuca, Pacayuca, yo te quiero 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 Pacayuca Pacayuca, yo te quiero Pacayuca, yo te quiero